Paralelamente a todo eso y en esta época en la que se habla del empoderamiento femenino, tú toda esta carrera la construiste con una pequeñita, fuiste mamá muy joven, Mercedes. Sí, ya lo hice 17, con Mercedes, sí, 17 años. Sí, sí la hice sola, la verdad que sola. La criaste sola. Tomando decisiones, sí, y criándola sola porque mi marido nunca me pasó un peso. Fueron años bastante difíciles, bastante exigentes para ti. Sí, pero muy difícil, muy difícil porque sí, yo era muy chica, estuve casada de los 17 hasta los 20 creo, 20 y medio, algo así. Y bueno, no sabía, me fui a lo de mamá. Claro. Me agarré una valija a mi beba y me fui. Y lo bien que hice porque no hubiera sido feliz nunca, nunca jamás en mi vida con ese chico. Y lo viste de cierta forma en tu hogar también con tu madre y tu padre. Sí, no se llevaba muy bien, sí, había mucho lío familiar. Sí, lo que pasa es que de eso no hablo, es lo único que no hablo porque mi hermano, yo tengo medios hermanos, porque papá se volvió a casar y tengo tres hermanos. Me dicen, no hables mal de papá, te lo pido por favor. Pero cuando has tenido que enfrentar desafíos y problemas de la vida y has tenido que poner tu cara frente a una pantalla. Ah, sí. ¿Cómo ha sido para ti ese momento? Horrible, cuando tengo que poner la cara en una pantalla, horrible. Pero bueno, hay que hacerlo y sacar fuerzas de donde sea. Pero sí, ha sido un par de veces que la he tenido que poner, sí. También cuando murió mi madre, que fue terrible para mí. Y suspendí el programa por una semana, no pude ir. No podía, no podía porque yo no quiero llorar nunca en cámara, pero... Era desgarrador ese momento. Era desgarrador el momento porque éramos muy compañeras y yo cuando terminaba el programa la llamaba inmediatamente. Y ahora que tienes hijas, nieta, nieto, ¿ves algo de ti en ellos? En Lucía, sí. En Lucía, sí. Este, veo, veo, le gusta, no le gusta ser modelo ni nada de eso, ¿eh? Nada, nada, nada lo artístico, pero le gusta vestirse, le gustan los brillos. Tiene, no sé, toallas de leopardo, sábana de leopardo, también me encanta leopardo. Digo, pero Lucía, ¿cómo vas a tener toallas de leopardo? Bueno, le encanta, todo lo que sea leopardo se lo compra y es muy compañera mía también. ¿Cómo se define Susana Jiménez como mamá y como abuela hoy en día? Como mamá, bien, porque mi hija hasta es lo mejor que tengo y le doy todo. A veces nos peleamos mucho, pero la amo con toda mi alma y mi vida y a los chicos también.